En un día se triplicaron los casos COVID diarios en Linares. De 16 el jueves, este viernes, el reporte Minsal indica 31 y los activos llegaron a 94, lo que ratifica la severa condición de alza exponencial que motivaron a que la comuna retroceda a partir de este sábado a fase 3 de preparación. Malazo, malo por una parte, porque ya que estábamos saliendo tan bien de esta cuestión del virus y ahora otra vez volver para atrás, ahí no sé, nada bueno. Malo, iban a seguir aumentando. Escenario que inquieta a especialistas, sobre todo porque refleja algo más que las fiestas patrias, el relajo de medidas y mayor diseminación de contagios. ¿Por qué se ha dado un alza en las cifras de COVID? Existen muchas posibilidades que pueden responder a esa cifra. Primero, hay una gran cantidad de personas que se encuentran vacunadas y eso le ha dado falsas expectativas de que creen que están protegidos completamente e inmunes para no volver a infectarse con el virus. Recordemos que la finalidad, en este caso de la vacuna, es evitar que la gente caiga y se agrave. Fundamental, señalan, es el testeo oportuno y tomar conciencia de la importancia de la vacunación. Reforzar el llamado a nuestros vecinos básicamente en dos frentes. Primero, mantener y reforzar los hábitos que en esta pandemia asumimos todos como cotidianos y que no podemos olvidar, como son el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y el uso correcto y permanente de la mascarilla. En segundo lugar, hacemos un llamado a los rezagados del proceso de inmunización y sobre todo a ese 1.200.000 personas que ni siquiera han iniciado su esquema de vacunación, a no poner más excusas para no vacunarse. A nivel regional, los casos COVID en las últimas 24 horas llegaron a 136, sin nuevos fallecidos en el reporte de este viernes.